Me anestesian entera, que me hacen un cortecito en el ombligo, meten ahí y después dos puntitos acá arriba de los huesitos Donde meten por una la camarita y por los otros dos con lo que van a trabajar y cortar y quemar y sacar Buenas, 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 tenemos ya la comida esta noche, no filmamos nada hoy de contenido No pudimos contarles nada, pero bueno, contame un poco, ¿fuiste al doctor? Fui al doctor, llevé los análisis, el electrocardiograma estaba todo perfecto Me analizaron entera, estuvimos con la doctora Y ya vamos a contar más, pero bueno, ahora porque hoy no le filmamos nada Y ahora llevo la comida, estamos viendo un poco de Netflix Limonada, pollito con papas y pan que nos vamos a comer Ahí estamos, estamos en Córdoba, un hotel muy lindo, así que mañana le hacemos un poco más de contenido Buen día Buen día Ahora vienen haciendo un desayuno, desayunamos huevos, café Leche de almendras Leche de almendras Una tostadita de kiwi ¿Qué hacemos hoy sábado? No sé Podemos ir a comprar algo Y después a comer La tipa quiere hacer unas compritas, ¿no? Estás como tu preve psicológico ansioso Yo te voy a menor a la boca Estoy hecho en un reo, necesito un peluquero en Córdoba que me corte el pelo, sí o sí Necesito ¿A dónde nos vamos? Nos vamos al shopping Elegimos un hotel al lado del shopping de casualidad El shopping que tenemos está bien acá enfrente del hotel No, yo estoy paja mal, boludo Quizá paja A ver, haz otra jugadita No, no ¿Hacés otra jugadita? ¿Le llevamos esta al NOA? ¿Cuánto suele? 63,800 ¿Sí porque es la del mundial mundial o no? Sí Bueno, ahí les compramos al NOA una pelota Miren ¿Cómo es tu nombre? Nicolás Nicolás como yo, mirá tu caso, eh Bueno, le compramos al Johnny una pelota que hace rato la quiere Y está barata porque ayer la vi como en 80 lucas Chau chicos, excelente la atención la gente del templo del fútbol Nos vamos, chau Hoy estamos a un día de que te operen ¿Cómo te sentís? Súper Me vas a tener que recuidar O sea, implica darme todos los gustos Podemos comprar una campanita Ah, re que tenía que estar Nada De la operación en sí, no sé mucho más Mañana a la mañana tengo que ir Me tengo que bañar con el jabón especial antes de ir O sea, ir en ayunas Tengo que estar más o menos una horita antes de la operación Y bueno, después como toda operación normal Me anestesia entera Y dura una hora y media, dos Y es la paroscópica, creo que se dice Que me hacen un cortecito en el ombligo Sí Meten ahí Y después dos puntitos acá arriba de los huesitos sería O sea, que son tres Donde meten por una la camarita Y por los otros dos Los cositos que no sé el nombre Con lo que van a trabajar y cortar y quemar y sacar Ya, fíjate que te mandé un video ¿Qué onda? Te mandé algo Aproveché este momento para andar Sí, te deseo mucha suerte Te quiero y te amo No lo viste Todo va a salir bien Y bueno, vamos a ver qué pasa Pero que tengo un bebé Te amo, amor ¿Te gustó? Sí Ay, no lo vi yo No lo extraño No, te pongo Bueno, tranquila Eso es malo ¿Cómo es malo? Pero bueno Se opera en el hospital privado de Córdoba Hacete un tour por la habitación Bueno, acá tenemos el sector living Sector living Así que si los quieren venir a visitar Tenemos sector living Tele Tele Che, muy bueno el hospital privado de Córdoba La verdad Tremendo Habitación Van Si le baño un hombro Tengo ventana, ducha ¿Qué más pico? Endometriosis Ah, ok Con floreso estoy Van a poner una vía ahora Para la anestesia Ahí se va a anarnia Ah, y acá tenemos todo lo que le van a colocar Que son las vías Primero la vía Primero la vía La vía del chico para que entiendan Es por donde le van a pasar anestesia ¿Algo más señora que le pasan? Medicamento Sí, todo medicamento Todo lo que fuera necesario ¿Y por qué se vienen para acá ustedes? Endometriosis Porque Ah, ya supongo que hay algunos distal grandes también ¿No? Sí, sí, pero no No teníamos nadie que sepamos que sea especialista Tiene en la enfermedad ¿En endometriosis? En endometriosis ¿No conocían ellas? No, no Ahí se va mister Mi camillero Después de dos y media, tres al médico Te da la evolución Y ella tiene un tiempo de recuperación de dos o tres horas más Sí, después se le manejé Pero eso me traen acá ¿O no? No, no Porque estás monitoreada O sea, cuando estás en el sensor Todo te van a monitorear Ven ahí Ah, pues Quizás cuando te despierta Y estés bien Puedo estombrarlo Ahí sí Quédalo Si ves a alguien caminando por las paredes Lo bajamos Yo, bueno, creen Estoy archi nervioso Cagué diarrea No se imaginan No tapé el baño Casualidad Tomé mate Trabajé Estuve haciendo cosas para ustedes En YouTube Estuve con un poco de la guía De Estados Unidos No, no, no Me bajó un dolor de panza Estoy esperándola Así que ya me voy a ir A ver si vino o no Ya les cuento cuando vuelva No voy a filmar nada Me voy para allá Y a la vuelta les cuento Chau Buenas, buenas Acá llegó La princesa Recién, recién operada ¿Cómo estás? Bien Ay, qué nervios que pasé Dios mío Fueron dos horitas y pico de operación Y bueno, acá la tienen Ya tiene todo Ya lo vamos a mostrar Ahí están todo lo que le colgaron No estás dolorida No, solo me duele un poco de este lado Le duele un poco una pierna Y por acá tiene La panza Che, fueron dos horitas y pico de operación Demoraron un poco Tuve más tiempo dentro igual Tuvo más tiempo dentro igual No, no No te filmaste vos Yo la verdad que no me filmé Les conté a la gente Que tuve una diarrea De la concha de la lora Después caminé por las paredes Te trajeron un regalo Migo te trajo Te trajeron esto de regalo Con una cartita Deseo que esto se son un recuerdo Cuando tengan Ahí se dice A bebé en brazos La energía más linda Este más de la lena Y es una ropita creo de bebé Eso como una casita Una mantita Una mantita Gracias me hacen llorar Porque estoy sensible Bueno Gracias a Julie Se llama Gracias Julie Bueno Acá tenemos Este regalito Guardado por acá Y nos vamos a quedar Esta noche A pasar la noche En el hospital Juntitos Y mañana ya Vamos a estar bien Bueno amigos Después les sigo filmando Que vamos a charlar un rato Ahí tenemos el pimpollito Ya está un poco mejor Ya se despertó Ya durmió Y ahí la tienen Por ahí se estarán preguntando Acerca de lo que se operó Y mucha gente Con consultas y dudas Ya hablé con la doctora Para hacer un video Con un poquito de la endometriosis Y que todos puedan conocer Un poco más de esto Que es algo muy frecuente Muy normal Y muy poco sospechado O hablado O porque vos decís Che me siento mal Siempre Y bueno Puedes tener endometriosis Y bueno Ahí la tienen Hermosa Estas bojitas Lindo Buenas Buenas Día Número 2 De clínica Vamos a hacer La prueba De la caminata Pasito ¿Me lleva algo? Bueno Ya caminó No se mareó Y acá se lo documenté Para su vlog De YouTube Ya estamos Nos vamos a casita Al hotel Hasta mañana Pasado Bueno Nada Eso decirles que Ya estamos fuera Muy bueno todo Muy bueno todo Está recuperada Caminando Así que Nos vamos a tomar Unos matecitos Por ahí Ya estamos En el cuarto hotel De nuevo Ya estamos Ya estamos Red Y acá tenemos Queda solo un control Un control Y el viernes Volvemos para casita Ahí está todo Y a meterle con Toda Es un día Bien Bien soleado Para ir a pasear A Carlos Paz Vamos a recorrer Un rato Tengo que ir a algún arroyito Quedarnos tirados Mate hermano Arrancamos El paseo dominguero Chau Está bajando La primera dama ¿A qué estás haciendo? Escuchame No se pueden tomar sustancia En Córdoba ¿Qué estás tomando? ¿Tú sí? Vamos a tomar unos mates Acá en un laguito Que hay Instalados Miren Patito Se terminaron los mates No más mates Ahora el almuerzo Y vamos a almorzar En ese lugar Que nos recomiendo Lucho Carbonari Nuestro amigo Que vive acá Pero está en Miami er No más No más No más No más No más A No más